Esta asociación, como te decía, para que alguien si no la sabe, es un grupo de padres, amigos y familiares que estamos en esta asociación Down MDQ desde el año 2008. Estamos trabajando en la ciudad de Mar de Plata y alrededores. En este caso, yo como tengo un niño con síndrome de Down, me he dedicado un poquito acá a la zona de Coronel Vidal y sus alrededores, Pirambi, Boratá. Con esto, nosotros lo que nos dedicamos es en realidad hacer estas comunidades, como vos bien dijiste, o talleres, para que entiendan, a docentes, destinados a docentes y profesionales de la educación, donde nosotros involucramos a profesionales del partido de Buenos Aires o el mismo de General Pueyrredón. Y estos profesionales dan cursos donde le dan ciertas herramientas al docente para poder trabajar con estos niños con síndrome de Down. Estos talleres se vienen realizando, como ya dije, desde el año 2008. Y acá en el partido de Mar Chiquita, hace dos años atrás, se dieron dos charlas. La verdad que tuve mucha convocatoria y mucha aceptación. El tema es que estas charlas se dan los viernes, sábados, y a veces después de las seis de la tarde se hace un poquito tedioso viajar hasta Mar del Plata. Entonces, al tener interés del docente, pero a veces no poder llegar a estas charlas, estuve hablando con el señor Fernando Córdoba, presentándole esta inquietud. Él me dijo que no habría problema tratar de conseguir o de solventar algunos gastos para que estos profesionales puedan venir acá a Coronel Vidal. Entonces, estamos en tratativas de que estas comunidades de aprendizaje docentes se puedan dar en la ciudad de Coronel Vidal, pero recién aproximadamente en el año 2015. Lo que sí, les puedo invitar a todas las personas que a partir de julio, agosto y septiembre se van a ir haciendo distintos eventos para recaudar fondos. Así, el año que viene le podemos pagar a estos docentes. Estas comunidades, bueno, son distintos talleres donde se habla de lengua, matemática, y en realidad del perfil del niño con síndrome de Down. Bueno, este año sí se cobraba un bono, si querían, si lo podían abonar, se pagaba 50 pesos por charla, y quedan dos talleres. El 6 y el 7 de junio se van a dar prácticas del lenguaje, y el 13 de junio se va a hacer la finalización del curso. Es un cierre donde las docentes que están capacitándose tendrían que presentar un trabajo. ¿Qué experiencias han tenido? Nos comentabas que están desde el 2008 trabajando en este tema. ¿Cuáles han sido las experiencias que han obtenido a lo largo de estos años? La verdad que primeramente empezamos, como ya te dije, yo tengo un nene, entonces siempre nos vamos llevando por la rutina y la vivencia que vamos teniendo día a día. Empezamos a trabajar con maestras de inicial, como yo soy de inicial, y mi hijo estaba transcurriendo el jardincito, empezamos con maestras de inicial. La verdad, mucho interés de parte del docente, porque bueno, era todo nuevo, y nos sirvió mucho, ya sea a las maestras para trabajar con mi hijo, como a otros docentes que también fueron, ¿no? Porque bueno, hay ciertas cosas que uno no sabe. Y estos profesionales no las dan y sí se pueden aplicar en el aula. La verdad que es muy buena aceptación. Y con respecto al lugar donde lo están realizando, ¿dónde sería el Mar de Plata? Por ahora, por vía internet, yo, si alguien está interesado, se puede comunicar a la página, a DownMDQ, y ahí vamos a estar dando, porque nosotros no tenemos una sede, un lugar donde se hagan. Sí vamos buscando salones que sí nos prestan. Este taller que viene se da en la biblioteca. Puede haber cambios, pero yo, por ejemplo, cuando vine acá, lo hice en el salón múltiple del hospital.